El 15 de junio se celebró a nivel mundial el Día de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez. Los adultos mayores del municipio no dejaron pasar la fecha e hicieron una gran celebración. La Asamblea General de las Naciones Unidas, en su Resolución 66-127, designa el 15 de junio como Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez. Esta celebración tiene por objetivo expresar su oposición a los abusos y los sufrimientos infligidos a algunas de las generaciones mayores. El día de hoy celebramos el 15 de junio, Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez. De modo que por eso salimos a un desfile para tratar de concientizar y sensibilizar a la población del municipio de Sonzón frente a los abusos y los maltratos que tiene nuestra población, no solamente acá en el municipio de Sonzón, sino a nivel de Antioquia y a nivel de Colombia. Hoy por hoy, pues a mí me parece un evento maravilloso, que nos tengan en cuenta como adultos mayores, porque si habemos unos que todavía nos movemos, estamos finos, hay otros que en verdad hay que apoyarlos. Entonces es muy necesario que la gente sepa que el adulto mayor hay que apoyarlo, hay que quererlo, porque somos los que ya estamos terminando. El maltrato a los adultos mayores es un problema social que afecta la salud y derecho de ellos. El llamado a la comunidad es a prestar la atención y el respeto a esta población que lo requiere. Un llamado a todos los sonzoneños a que apoyemos mucho el adulto mayor, que nos fijemos si hay un adulto mayor tirado, si va a pasar la calle o cualquier cosa, que tengamos esa posibilidad, tengamos ese anhelo, esa gracia de pasarlo al otro lado. Invito a todas las familias, entera, hijos, nietos, bisnietos, que no abandonen, a mí me tocó el cartel, no abandonar a los ancianos, que es lo que está sucediendo ahora. Están abandonando a los ancianos en los asilos, en las clínicas, en los hospitales, hasta en las calles, que nos vuelven como algo desechable, y eso no es posible. Después de que nos dieron tantas cosas y saben tanto de la vida, y que los respeten, que los quieran, que los cuiden. El municipio de Sonzón cuenta con una ruta de atención frente al abuso y el maltrato hacia los adultos mayores, la cual la integran varias instituciones del municipio como le son. Secretaría de Inclusión Social, el Centro Vida, Hospital, la Policía, Comisaría de Familia y Personería. Con cualquiera de estas entidades se pueden comunicar si es víctima o presencia un hecho de violencia en contra de un adulto mayor.